Hola gente, estamos en los servidores de Metropolis para premium y no premium y para 1.6.4 y 1.7.2 abajo en la descripción les dejaremos la IP del server y bueno, vamos a darle estamos aquí en el lobby del... ¿qué se llama? ¿qué se llama el juego? de... de... One in the Chamber o sea, uno en la recámara que se ha vuelto muy popular en estos... tiempos y bueno pues vamos al... aquí a Autumn 2 ¿entras en Autumn 2? sí el juego consiste en matar a... bueno, en sobrevivir y solamente tienes una flecha y esa flecha cuando matas a alguien te dan otra flecha nada más que decir y te dan aparte una espada por si fallas en tu tiempo es lo más favor jj jj como... como ahorita verán en el juego de vivienda ¿van a mataremos? a... vamos a mataremos 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 bueno... jj y ya... ahora... ahora encima aparte tengo una cagadera ¿Cómo se vota? No sé, hoy... Diagonal hoy te se vota Sí, fue así En este video casi entramos Todos los días No entramos a ningún otro video Este es el video que contiene Studio Nexus, Juego del Hambre Y bla, bla, bla Y... Se viene pronto una serie De Survival Commod Donde está el otro Integrante ya Esperemos Esperemos Que a su majestad Se le da la gana Ya que con eso se gasta el dinero Ahí en las cantinas Uy, ya empecé En la cantina Ay, muérete a me matar Veamos Que me tardo en cargar Y no le di Ah, de cerdo no me pegues Ah, de cerdo no me pegues Ah... Es que si viene, no, no, me... Oh, me mató El Steve El Steve pobre Oh, sí le di ¿Por qué estás contra mí? Si Ah... Y ese está parado Puta la güeya ¿Por qué me maten nada más? No, no le di Puta madre Uy... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por la chucha? Pucha Puta la guitarra se ve bien linda la guitarra Jeje La toca a mi bebé Maricón, si va a salir Ah... Puta madre, es... Es nomás están campeando todo Sí Una de... Sudadera gris Mira Me cago en todo Ay, no Elmo Puta, me cago en todo Oh, cochinero Vamos, muérete Ah, lo maté Fuck me, fuck me ¿Qué pasa? Sí, hay uno Puta, me ha matado Oh, cochinero Jejeje No somos tan buenos Ay, Viviana, que no es bueno Chucho, es un mal Uy, no le di Estoy bien visca No, para nada ¿En serio? Está muy tocado este Está muy tocado este Ah, le di Miren, el de la ciudad Nooo En este vídeo nada más me anda molestando Puta madre, ¿por qué nada más está cambiando ese tipo? Ok No, no faltan dos para Alcanzar a A lermos Ah, no me vuestras Jajajaja No, cochinado. No, es él. Sí, ¿no? No, el cochinado es TV. Puta, ¿por qué me matan a mí, Sol? Voy a matar a otra persona. Puta, man. ¿En serio? No, este juego siento menos de lo que me matan. ¿Ese no se mueve? ¿El vegetal? Vegetal. Sí, hay un vegetal, creo. Ahí está, cerdo. Ah, no. Tiene una de atrás de ti, cerdo, cuidado. Oh, me matan. Me mataron a mí, ¿qué me mató? No. Puta, ¿por qué me matan ahora? Siempre cuando grabas me me matan bien. No, rayos. Lanzé muy arriba. Me mató. Mira, pero nomás me están cambiando a mí. Pachín. Chucha. Me tardo en cargar. Oh, pero, ¿por qué? Este tipo de machuco que nada. Acá. Ah. Bueno, ya acabó, creo. Pero ya tengo 600 kilos. Ya, yo 411. Vamos a esta, vamos a la otra. ¿Al cual? Vamos a esta. Vamos a isla 1, isla 1. Vamos a ir. Puta, aquí están todos los camperos. Wolverine. Fin. Memo. Muchos emos parecidos. Y este está azul. Y el otro está anaranjado. Ya, es cierto. Ja, ja, ja. Es que no tienen estilo. No tienen estilo. Toda, este huevo. No, cuchina. No. Oh, me están pegando. Ay. ¿Qué pasa, qué huevo? No, no te di. Se echó a correr el huevo. Espérate. Puta, me cago en Viviana. Cállate. Ay. La, ya. Hola. Hola. Chállate. Está que está chueco. No, ya me mató el tipo. ¿Eh? Ah. Tú. ¿Por qué me matan nada más ahí? Tienen a cinco conmigo y solo me matan a mí. Ah. ¿Cuántos han matado? ¿Tres? Ah, la adicta. Ay, ven, claro. ¿Tú cuántos has matado? Tres. Ay. Es que no todos los días nos va bien. Oh, cuchino. Otra, me mató el otro. A ver si llega. Ah, no llegó mi flecha. No, ¿por qué me matan? Mira, tienen ahí cinco y me matan nada más de mí. Es ahí. Oh. Oh, ¿en serio? Salve la vida al otro entonces. Oh, cuchino. Estoy bien chueca. Ah. Siempre está así en chueca. ¿Por qué se va corriendo? Ya no tiene vida. Bonderine. Ah, ¿por qué? Oh, ve. Ah, ni... He bajado y ya me están pegando. Sí, pues. Están la caminando. Mira. Mira, conchesuma. Es que no sé, esto es muy largo. Mira. Nada más bajé y me pegaron. Mira. Esto es muy largo. Se me... Otro. Me mató. Mira. Mira, conchesumar. Mira, otra vez. Me la mató. Pégame. Pégame. Oye, ese. Es que tengo un chivo al lado de mí y se comió papel. O sea, la Viviana no lo pudo matar. Ah, aléjate. No. Ya, se me pegó, mira. Se me pegó el juego. Me matan. Maldito cerdo. Chezuma. El cerdo y se queja de los campeones. Está campeando. Es que estamos ahí en lo largo, güey, ¿o qué? Mira. Mira, el otro. Mira. Mira, conchesuma. Qué campeón. Creo que lo decimos mucho. Mira. Cállate. No. No. Me fui chueco. No. No. Creo que sí campeón. Otra vez. ¿Eh? Sí. P***, me mató. ¿Por qué? Está muy... Muy larga. Se me pega mucho. Ya, no vale que llamo. Mira. Oh, está el cerdo luego. No, no. Ah, qué hecho. Ah, ah. Pasa su rato. Mira, nada más me andas... Vigilando. No es cierto. Bueno, matame. No, matame, tome. No, matame. Matame. Te doy eso. Mate. Matame, matame, tome. Ah, te gané por uno. Matame. ¿Quién me mata ya? Oye, que va a empezar otra vez. Aquí seis segundos, cinco segundos, cuatro segundos. No, es cierto. Ah, aquí hay más juegos de la... ¿Sí? Vamos, ahorita. Aquí está la Shannon. Ay, mi estómago. Hola. 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 Oh. Esto para acá. Oh, cierto, ahí está. Mira, se echan a correr los maricones. Oh, me la gano. Es que me quería matar a la chava. Oh. No. Casi te... ¿A mí? Sí. No, mira. Nada más bajo y ya lo hago, luego. Sí, como tigre. Ando cazando. Y el elmo venía ahí. Aquí está la Shannon. Aquí está la Shannon. ¿Atrás? No. Bueno, allá. ¿Ay, por qué? ¿Qué no tenía frecha? A la lanza en el piso. Mira. Chino campero. ¿Qué pasa? Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué pasa? Mira, de seguro ya me mataron. Pues si ni siquiera me carga y ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, vegeta. Siéntate. Esa vegeta. Esa vegeta. ¿Qué pasa? ¿Por qué me matan? No me maten. ¿Por qué? Oh. Pero ni siquiera me había llegado. Oh. Oh. Mira, la Shannon. Mira. Shannon. No sé por qué solté mi arco. No sé. Mira. El vegeta. No. Ay, todavía no estoy lista. Ahora estoy lista. Deja mi acento. Mira, ya me mataron. Chino. Oh. Venga, de por tu muerte. Venga, de por tu muerte. Venga, de por tu muerte. Tú, siéntate. Ay, la bebé. Esa es linda. ¿Qué te echó? Ah, ah. Maté a la Sharon. No, Ray. Mira. Mira. ¿Qué pasa? Voy en segundo lugar. Chido. Por ti. Bueno, Mani, por favor. Hola. Hola. Asa. 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 Como ataste, maté. Ay, como. Yo. Yo. Como un tigre yo Caca Oh maricón Déjame No, ya no juego Nada más me matan ¿Qué pensarán de mí? Estoy muy penda ¡Extra a Shannon! ¡Está en el elmo! Que mamá Hola, Shannon me está matando Concha de su madre Todos estaban contra mí Están conspirando No más quiere Estoy como un tigre No, pero ¿por qué? A ver tú Oh, pero ¿por qué? Mira, dime, me mato ¿Cómo? No lo sé Yo tampoco sé cómo mato Está muy bien fundido Ya tengo el hecho No Voy a quedar sin pila Quedan 12 minutos 10% Me gana Estoy dando vergüenza ¿Por qué? ¿Por qué ya no tengo mi otra flecha? Oh, quiten ese cartel ¡Ay! Mira, lancé todo Te ganaron ¿Ya? Déme 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 Mátame, mátame Te quedas solo Oh, no Vamos a jugar de la hambre Ya Último Ay, como ven Este servidor tiene Tía Team Run No más Tienen Vampire Z Tienen de Servidor de Split De Quakecraft De Skyward Caminar No, vete Nadie te quiere ver Es creativo Ya, vamos Espérame Espérame Pues voy a conectar mi compu Hola, lento Hola, Lidiana Siempre hace esto ¿Por qué? Dios ¿Por qué? Aquí entre nos Lidiana Es drogadicta Es drogadicta Cállate Te estoy escuchando Y bueno Cristian El otro integrante Tiene Muchos Hay problemas Con el otro Sí La realidad El único Aquí sano Sano Serio Sano 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 Fuera, Lidiana Hola, Lidiana Se tardan todos Hasta para comer Para todo ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Me metí otra vez A los juegos estos? No, ya salgo ¿Cómo es algo? Ay, Lidiana No sé Ya debía saber ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Diagonalo ¿Pero por qué no me sale mi estrella? ¡Vuelve! ¡Ahí voy! ¡Tarda! Saluden al YouTube y a Facebook y a Twitter. ¡Cállate! ¿Quién dijo eso? ¿A qué voy a andar publicando? ¿Ya? ¿Ya? Ya pues... ¡Tarda esta cochilada! ¡Ay que sería linda la batería! ¡Todo se oye linda ya! La vi... La vi a nadie de clásico. ¡Ahí la vi! ¿A cuál dices? ¿Juegos de hambre? Sí, juego de hambre. Hay mucha hambre. El 1. ¿Y entras a las 6? ¿Qué? 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 Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué avientas? 5, 7. ¡Corre! Está llenando. Es que los Steve's no me dejan. ¡Puta la liviana! Y luego la campana te digo que te soya linda. ¡No! ¡Me salí! ¿Por qué? No sé, me equivoqué. Vuelvo al tiro. ¡Oh, mira un cerdito! ¡Ahí está la Shannon! ¡Ahí está la Shannon! ¡Ajá! ¿Dónde ha vuelto? Si tú sabes qué. Dile, dile. Está aquí esa mierda de nombre. Ajá. Que somos team conjunto al Elmo. Y ya la matamos. Recarga. Joder. Teclas especiales. En serio. Está como que escribiendo. No, no quizá. Creo que sí. A ver, hazle así. Que sí, po, hombre. ¿Dónde dijo? No sé. No, está viendo el cielo. Ah, déjala. Quiero matarla. Nos va a matar a ella igual como la otra. Quiero matarla así. Tiene una espada de madera solamente. Es que era hombre. Testiculoso. Hombre, qué esticuloso. Ya comenzaré. Sí, cerdita ya adornándote. Ya. Salí mal. Conchito madre, salí mal. No agarré nada. Agarré una sopita. Pómpete. Buena, güey. Güey. No, pero ¿quién me está quitando mis cosas? Me quitan mis zapatos. Vámonos. Vámonos, mierda. Cá, cá, cá. Está siguiendo Viviana. Me está... Viviana me está siguiendo. Sí. Ten un sombrero. Este mapa es nuestro, ¿verdad? Este mapa es nuestro. Siempre ganaba. Ok. Ven, 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 ven. Acá hay cofres, acá hay cofres. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Cúbrame, cúbrame. Y aquí deben estar los caminos esos del destino. Cúbrame, 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 cúbrame. Cúbrame, cúbrame. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. ¿Y acá cómo? A una espada. Tan, tan, tan. ¿Me veo malote? Sí, creo. No te veo muy malo, chica. Acá hay trampas, creo. Ay, me regreso. Vamos acá, donde siempre te caes. Toma, Toma. ¿Por qué me veo un cofre, crees? Ten, 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 ¿dónde estás? ¿Aquí? No me cubrí. ¿Quién? ¿Quién es...? No, ya. Tienes todo. Un nuevo pantalón. ¿Quién? No te caigas, no seas, güeyona. Cúbrame, cúbrame. Cúbrame, cúbrame. Cúbrame, la guá me regreso. Cúbrame. Oh, buena. ¿Qué? Un peto de hierro y de oro a tener el de oro. Una, güey. Orale, güey. Ven, ven, ven. Cúbrame. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Ah? 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 Cúbrame, cúbrame. No me empuje ahí, ¿eh? No. No, me va a empujar alguien. Morí. No lo alcanzo. Yo voy. ¿Te empujo? No, me güeyes. Voy por el otro. No, por... Ten, 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 ten. Pantarones, pantarones. Es la basura. ¿Ah? Que se cae. Ah, no hay nada. ¿Tienes comida? Sí. ¿Tienes o quieres? Pues tengo dos de manzana. Ahí ya. Tengo un caleta, ¿eh? Ven, ven. ¿Me sigues? Sí. Puta, falta mucho. Pues siento que nosotros vamos más equipados. ¿Te la dejas como? Ya. Fíjate bien de los nombres. Vamos, amiguitos. Al bosque encantado. Ay, no puedo subir. Ay, bien. Ay, ya. No se cae. Ven, 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 ven. ¿Qué estás haciendo? Ok. Agárrate las manzanas. ¿Tengo pantalones? Así. Sí. Uy. Puta, ¿ya? Ya. Puta. Ya. Porra. Ay, ¿dónde te fuiste? Ah, ahí estás. No. Voy detrásito de ti. ¿Qué matas? ¿Eh? Ah, ya mató a la Kitty esa. No se hubiera nacido con ella. No se hubiera nacido con ella. Ni cagando. Yo te lo mato. Bien, bien. Estaban con él. Ahí. En los árboles había uno, ¿no? ¿Creo? No, eso no lo creo. ¿Por aquí? ¿Qué tiene que no jugamos? Ah, aquí ven. Aquí hay uno, creo. Ah, no. Ve. No, caminas muy rápido. Vas, corre. Hay uno cerca, ¿no? ¿No lo está? Sí, creo que sí. Deja como. Ahí. Ya, vamos. Yo no me meto ahí. Ahí hay uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ching. ¿Dónde? Acá. Ah, sí, no. Ya no hay nada. Me pasaron por aquí. Sí, ya. Ah, fue desde el principio, creo, ¿no? Ajá. Acá hay otra vez. Ya no hay nada. Espera. No. Ya. Ajá. Acá hay una. No hay nada. Ajá. Sí, ese es el centro. Ajá. Vengan, po. Vengan. Deja, veo que hay unos cofres. No hay nada. No. No, dejan cosas. No, dije ahí hay uno y esto. Un sombrero. Ya tiene sombrero, ¿verdad? Sí, la voy bien armado. Pues no hay nada. Tengo miedo y... Viviana. Tengo miedo. No, no viene nadie por ahí. No, no viene nadie. No, varios se salieron. Ven, vamos a patrón. Solo quedan dos. Ay, niña. Ven, po, hombre. Vamos. Acá, 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 acá. Aquí podremos ver todo. No veo nada. Hay una vaca. ¿Eh? Ah, cierto. Ay, sandía. Vamos, vamos a dar otra vuelta. Espera, dejo como... Ay, tú. Ya. Espérame, ahí hay un hombre. ¿Un hombre? ¿Un hombre? Un hombre. Ven, déjalo a ver. No. Hay dos. No, cierto. ¿Cómo te destapas de la iglesia? Espera. No, no. Pírate. ¿Dónde me puedo pegar? No. ¿Qué pedro que hay? Ese. Esa, digo. Se echaron a correr. ¿No lo puedo pegar? ¿Por qué? Se van a hacer el movimiento. ¿Vienes a detrás de mí? Sí. Tal vez nos van a llevar a una trampa. Ah. Están cagando, pendeja. Oye, me estás pegando tú. No, ese. ¿Atrás? Ah, me mató. No. Tú vas a ver. Lo maté, lo maté, lo maté. Falta uno, ¿no? Dejo para cagar. Y eso se fuera. ¿Por quién ganó? No, hijo. ¿Cómo que no me va a decir, se vi? ¿Quién ganó? A la Kitty. ¿Por qué? No sé. Puta, maricona. Ah, ya corta la caga de video. Sí, ay. ¿iste rupeesí? Sí. Vamos a tomar todo. Adiós. A tu. Mi.